En 1892, 47 años después de la fundación de Texas, cerca de 20 mujeres con visión de futuro propusieron la creación del Museo de Arte Moderno de Fort Worth. Se trata de la sala de exposición de arte más antigua del estado y una de las primeras en el oeste de Estados Unidos. El edificio actual fue diseñado por el arquitecto japonés Tadao Ando y se abrió al público el 14 de diciembre de 2002. Una de las mejores colecciones de arte moderno y contemporáneo de todo el mundo se distribuye a través de cinco pabellones largos de unos 4.900 metros cuadrados. Cuadros de Pablo Picasso, Anselm Kieffer, Susan Rottenberg, William Baciotes, Richard Hamilton, Bárbara S., Francis Bacon y Yasuma Samorimura se unen con piezas de arte minimalista y con las esculturas hiperrealistas del australiano Ron Mueck. Cada año, el Museo de Arte Moderno de Fort Worth suele tener entre dos y tres exhibiciones temporales de destacados artistas, además de otras colecciones permanentes que suman más de 2.600 obras. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, Notimex.